Estas imágenes muestran la magnitud del tornado mortal que golpeó al centro y sur de Estados Unidos. Varios estados registraron daños. Arkansas, Texas, Kentucky y Oklahoma son los más afectados, puesto que reportaron fallecidos y heridos. Pero la declaración de emergencia se extendió también a otras regiones del sur del país. La ciudad de Greenfield fue azotada por un tornado devastador. Los servicios de emergencia locales del condado y del estado iniciaron rápidamente operaciones de búsqueda y rescate una vez que el tornado pasó por el área. El equipo del Hospital Memorial del Condado de Adair trabajó rápidamente para ayudar a los heridos y al mismo tiempo asegurar sus instalaciones, que sufrió daños. Debido a los daños al hospital, fue necesario trasladar a los pacientes a hospitales cercanos. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden ordenó a las agencias federales brindar ayuda en las zonas en alerta roja, mientras que el Organismo Nacional para el Manejo de Emergencias, junto a sus contrapartes locales, fue a los territorios afectados para evaluar los daños. Lamentablemente, tenemos que confirmar que hay muertes con este tornado. Los residentes han sufrido lesiones acá en el área de Greenfield. El panorama para Estados Unidos no es alentador. Los meteorólogos advirtieron que este fenómeno da inicio a la temporada de huracanes en el Atlántico y se espera que en este 2024 sea extraordinario.